Las lluvias en la región amazónica han sido motivo de preocupación para las autoridades. Entonces hay dos factores climatológicos que en este momento sí están afectando, así es que de favor especial nosotros vamos a seguirles remitiendo los informes del INAM. Claves en las vías, desbordamientos de los ríos y movimientos de tierra que incluso perjudican viviendas como es el caso de los habitantes de Guamaurco, que se encuentran preocupados por el peligro al que se ven expuestos en este sector. Esto ha motivado a las autoridades a realizar un plan de contingencia para enfrentar este periodo invernal. Viajar especialmente en el día, no en la noche. Generalmente los desbordamientos están ocurriendo a horas de la oscuridad y también de igual forma las lluvias. Entonces por lo menos en el día sabremos por dónde correr, evacuar, caminar. Y en ese sentido de igual manera también decirles a las personas que no boten basura cerca del alcantarillado sanitario, en los sumideros. La Secretaría de Gestión de Riesgos en Napo recomendó a los habitantes de Guamaurco la reubicación de sus viviendas, pero ellos se niegan a salir. Nos indican que este sector, por ejemplo, es vulnerable y que posiblemente hay un deslizamiento porque está acentuada la tierra sobre una roca y que eso estaría provocando deslizamiento continuo, tomando en cuenta que en la parte inferior ya se está formando un pantano. Y en esta situación lo que nosotros hemos recomendado es la reubicación. Las directamente afectadas tenemos 11 familias, pero en su totalidad podríamos hablar de unas 22 familias que tendrían que reubicarse. Entonces yo cómo voy a ir, si me dejo aquí y no me quieren dar, entonces me voy allá con ese mismo problema, me tengo que estar allá también, esa era mi preocupación. Ante estos acontecimientos, la provincia de Napo ha sido declarada en alerta naranja junto con otras 18 provincias a nivel nacional. Se relacionan las lluvias con el fenómeno del niño y se calcula que continúen hasta el mes de mayo. Por otra parte, en Napo se espera que las lluvias cesen y de esta manera se pueda evitar más acontecimientos que pongan en riesgo a los habitantes. Ali TV, la televisión pública de Napo.